¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieren que lo ponga a prueba? ¡Sí! Bueno, vamos a hacer lo siguiente muchachos Vamos a hacer algo muy importante Vamos a hacer Serenata por el especial de San Valentín Así que estamos para el cuero ¡Me suena! ¡Me suena! Espero que todo esté bien, que no la estemos molestando ¿Qué pasa? La vimos Y vimos que está una persona seria, una persona que quiere amor Porque estamos en el especial de San Valentín Así que muchachos, vengan para acá Esta es tu serenata mi amor Ahí está, vamos Uno, dos, tres, y... Si aquí me tienes ahora Me tienes con cola Para besarme a mí No hay hora Ok, ok Tu, 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 tu Es que me desespero Si no tengo los besos Es la que yo quiero Estamos tratando el amor y la vida Estamos tratando el amor por Panamá Cuídate ahí Buena, buena, buena Buena, buena, buena Estamos en el especial de San Valentín Porque es que pasa Estamos tratando el amor por Panamá Para que su familia esté contenta Así que muchachos ¡Venga! ¡Vacate! 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 ¿Cómo dice? Tu, 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 tu Es que me desespero Tu, 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 tu Si no tengo los besos Tu, 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 tu De la que yo quiero Tu, 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 tu Así que para que sepan que estamos tratando el amor por Panamá Entonces espero que le haya gustado Así que espero que haya pasado Buen San Valentín con su familia hermosa Y bueno, nos vemos por ahí Buena mi amor, buena, buena, buena Entonces, mira que está pasando aquí No, tranquílete ¿Qué me pasó? Estoy tan fuera de hoy No, tranquílete No, tranquílete No, tranquílete No, tranquílete Bueno mi amor, este es por el especial de San Valentín Muchachos Del amor Del amor Ahí está, por pati Si no tengo los besos De la que yo quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi amor? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, ahí hacemos fe No me abrazo con nosotros Si aquí me tienes ahora Tengo lo que descontrola Hola Vamos a decir mi amor Te diré y llora Ajá, ajá Es que me desespero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice él? Si no tengo los besos ¿Me quieres mi amor? Espero que me ames Espero que te haya gustado Estamos esparciendo el amor por Panamá Así que un saludo para la gente Que te venga aquí Un saludito mi amor Sin pena Es que te amando mi amor No te rías, no te rías No te rías, no te rías Bueno mi amor, dale Te queremos mucho El amor Si te quiero deshacer algo Si te quiero deshacer algo Si te quiero deshacer algo así que Muchachos Bueno muchachos cántete Para ti Para ti Porque empiezo al sol, la gracia me desamora, que no me descontrola, que la cabeza me anima y yo. ¡Mucho cariño! ¡Bravo! 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 ¡Me enamoré! Es que la vi viendo las carteras y me pareció interesante, así que les quiero dedicar algo por el especial de San Valentín. ¡Muchachos, vengan! ¡Vengan a cantarle la serenata! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Muchas gracias! ¡Feliz día! ¡Muchas gracias! ¡Feliz día! ¡Feliz día, Valentín! ¡Así que un abrazo! ¡Las quiero mucho! ¡Muy bien! ¡Hay que esparcir el amor por Panamá! Unos momentos después Para que puedan estar en el área que deseen Haciendole explicar su situación Que van a hacer que los otros y le dan el permiso Por lo tanto, ahora mismo no puedo permitir Que dentro del centro comercial haga caso Entendemos Pero feliz San Valentín ¿Le podemos decir una canción igual? Negativa ¿No queda la canción? ¿Cómo dice? Así que muchachos, espero que les haya gustado el video Fue sumamente fritita con la gente Grupo Grado Entonces muchachos, ¿qué le tienen que decir a la gente de Franza? Gracias, gracias a todos los que están allí pendientes Esto fue Grado, un especial de San Valentín con Fraxa Muy importante que vayan a ver nuestro video Y se suscriban a nuestro canal Grupo Grado Aquí voy a poner el canal de Grupo Grado para que vayan Y abajo en la descripción voy a poner el video O aquí también vamos a poner el video de la canción Tú, que se está estrenando Y el que quiera que le llevemos una serenata Que nos llame Le damos los números de Fran para que Fran dijo que en la próxima él canta Bueno, ese es el reto Entonces ya tú sabes muchachos Si quieren que yo esté cantando una serenata Pongan los likes que ustedes quieran Y pongan los comentarios que ustedes quieren que en Franza Comenta, comenta de una vez Campanita Así que muchachos Campanita Nos fuimos ¡Suscríbete!